vamos a entrar con la información y quiero empezar justamente con lo del gilfosato a ver de esto hemos hablado muchísimo aquí en este espacio porque sabemos que el uso de este gilfosato no está haciéndonos para nada bien y el asunto es que en Oaxaca ya se prohíbe el gilfosato y otros agroquímicos el congreso del estado de Oaxaca aprobó este miércoles la adición de un artículo ley del equilibrio ecológico y protección del ambiente para el estado de Oaxaca por el cual se prohíbe el uso distribución adquisición donación regalo o suministro lo que le caiga que si le apareció la abuelita que se lo trajo la abuelita o la tía no nos importa cómo lo haya conseguido pero se prohíbe el uso de gilfosato y otros agroquímicos previstos como riesgosos para la salud y el medio ambiente en diversos instrumentos internacionales sobre el tema la mayoría del congreso aprobó el dictamen de las comisiones permanentes unidas de medio ambiente y de administración y procuración de justicia que adiciona al artículo veintiocho bis a dicha ley resultado de una iniciativa presentada en dos mil diecinueve por la diputada Magali López Domínguez así que yo le agradezco justo a la diputada que es la que ya tenemos aquí que nos explique cómo fue esta travesía de haber presentado una iniciativa en dos mil diecinueve y que se aprobara hasta ahorita veinte veintiuno pero se logró la prohibición del gilfosato y otros agroquímicos en el estado de Oaxaca. Diputada muchas gracias por conectarse con nosotros ¿Cómo está? Hola Meme y Amel muy buenas noches muchas gracias por el espacio muy contenta de poder estar con ustedes esta noche. Diputada ayúdenme a entender qué es lo que pasó y corrijo yo siempre lo estoy diciendo gilfosato y glifosato ayúdenme a entender qué es lo que pasa con el glifosato cuál es la preocupación particularmente en en Oaxaca. El glifosato es una sustancia que daña mucho al medio ambiente no solamente a las plantas sino también a los animales a los insectos polinizadores contamina el agua y pues también se está comprobando que es dañino para la salud que también este pues ya se han hecho algunos estudios y ya podemos encontrar pues el glifosato en los alimentos incluso pues en hasta en la sangre ya lo tenemos entonces es muy preocupante que este tipo de agroquímicos siga sin tener ninguna restricción y es por eso que en el congreso del estado de Oaxaca ayer de tuvo una mayoría calificada con veintiocho votos se aprobó esta prohibición el glifosato está prohibido en Oaxaca el gobernador tendrá que hacer la publicación dentro de los quince días siguientes en el periódico oficial una vez que se haga la 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 este publicación pues entrará en vigor esta ley y será la secretaría de medio ambiente del estado de Oaxaca quien dará cumplimiento y vigilancia a que esta nueva disposición legal se cumpla ahora aquí le le explico justo más a la audiencia y lo por eso lo corregirá el glifosato es este herbicida más utilizado en el mundo en la agricultura en la silvicultura jardinería e incluso en actividades domésticas este es un invento químico que se comercializa por primera vez en mil novecientos setenta en la compañía Monsanto con el nombre de Round Up desde entonces hasta dos mil catorce este herbicida está penetrando en nuestro suelo se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos se habían fumigado en el planeta más de ocho mil seiscientos millones de kilogramos y aún así hemos comido y bebido glifosato de manera que llegó al organismo humano ya causado cáncer dolor y muerte para que todos entendamos el problema del glifosato ahora diputada como usted presenta la iniciativa en dos mil diecinueve y por qué se aprueba hasta dos mil veintiuno cuál fue todo este proceso que siguió esta legislación de la prohibición del glifosato y entiendo que otros agroquímicos en el estado de oaxaca la iniciativa se presentó en febrero del dos mil veinte ok fue en el dos mil veinte pues efectivamente trabajamos en el congreso del estado de oaxaca mediante comisiones entonces se tiene que llevar a un análisis discusión dentro de las comisiones y una vez que pues existe un consenso pues se aprueban los dictámenes el dictamen es de de abrir se somete a muchas revisiones hasta que pues ya todos los diputados integrantes de de la comisión pues están convencidos y fue hasta ahora que se subió se se subió a primera lectura la semana pasada se dio la publicidad de ley y ayer miércoles se se votó en el pleno del estado de oaxaca contó con veintiocho votos de todos los diputados presentes de diferentes grupos parlamentarios que integramos el congreso del estado de oaxaca hubo alguna oposición por parte de las empresas empresas que suministran este agroquímico particularmente que dijeran no queremos una oposición o que intentaran incluso cabildear no todas las todas las iniciativas que nosotros presentamos son públicas por eso también cuando se inscribe un dictamen a primera lectura es para precisamente para darle esa publicidad entonces está al alcance de todos quienes estén interesados en revisar la gaceta del congreso del estado entonces pero no afortunadamente no tuvimos ninguna oposición por parte de la industria y cómo le fue con la oposición con la oposición en oaxaca ellos estuvieron a favor cómo fueron estas negociaciones porque les ha dado mucho por defender los intereses privados entonces le pregunto hubo algún problema con la oposición que se tardaran en convencerse de la importancia de la prohibición de este tipo de agroquímicos afortunadamente hubo buena disposición dentro de la comisión no todos firmaron pero si firmamos una mayoría y este y ayer que fue la aprobación no hubo ninguna ninguna participación ningún posicionamiento en contra votaron también este compañeros del del grupo parlamentario del PRI y lo cual agradezco que todos los grupos parlamentarios que estuvimos presentes el día de ayer aportamos al cuidado del medio ambiente a través de nuestro voto para que se prohibiera en el congreso del estado de oaxaca el glifosato diputado usted ha presentado varias iniciativas que han cambiado el rumbo en el estado de oaxaca y yo quiero justamente preguntarle cuál es el rumbo que está tomando ahora el estado con estos cambios con estas iniciativas con ahorita estamos hablando de algo que afecta a la salud y que afecta a nuestro medio ambiente pero también hay iniciativas que usted ha propuesto por ejemplo la de los refrescos la comida chatarra cómo van estos cambios cómo va ese cambio particularmente con los refrescos con las bebidas azucaradas la comida chatarra en el estado de oaxaca y cómo van los avances en el estado un estado con muchos municipios con mucha variedad con muchos colores pero también con muchos matices cómo está avanzando el estado de oaxaca como bien lo dices me me en oaxaca hemos presentado iniciativas muy importantes considero que en el cuidado de la prevención de la salud de los niños como fue la comida chatarra hubo resistencia pero al final de cuentas se logró el objetivo la aprobamos desafortunadamente tenemos un gobierno priista que no ha querido llevar a cabo esta disposición lamentablemente el secretario de salud no ha hecho mucho es más no ha hecho nada por implementar esta medida legislativa y han sido la constante que yo he tenido he tenido reuniones con él le he solicitado al gobernador al consejero jurídico estado insistente en que es hora de que ya más de un año de haber aprobado la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en nuestro estado no vemos ningún letrero no vemos ningún anuncio ningún spot en radio televisión y ellos tienen los medios para hacerlo el secretario de salud nos dijo que cuenta con tres mil personas alrededor del estado que bien pudieran dar capacitación y no lo hacen entonces hemos encontrado falta de voluntad en el gobierno de oaxaca pero tenemos la esperanza de que pronto se van a ir y que el nuevo gobierno que tendremos será un gobierno democrático y que va a hacer todo lo posible por implementar estas medidas tan importantes en el cuidado de la salud de nuestros niños y también en el cuidado del medio ambiente ahora diputada en ese sentido no preocupa que si vaya el estado no ha hecho caso de una iniciativa aprobado desde hace un año que es la de la comida chatarra no quieran implementar ahora está del glifosato si se preocupa sin embargo yo creo que vimos un paso muy importante y sabemos que estas luchas no son fáciles sabemos que tanto la comida chatarra como el glifosato pues son por este están hechos por grandes empresas transnacionales y hay intereses económicos muy fuertes y que lamentablemente pues tienen cabilderos por muchos lados que pues tienen relaciones con gobernantes y que a veces los compromisos que puedan llegar a tener son los que imposibilitan que se puedan implementar este tipo de medidas sin embargo tengo la esperanza de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de morena y que va a estar comprometido con estas reformas y que es vamos a ver un cambio radical en nuestro en nuestro estado tiene tenemos que seguir avanzando y el paso ya está dado creo que esta legislatura se comprometió y avanzamos en muchos temas importantes la prohibición del glifosato es un es un gran avance para el cuidado de nuestro medio ambiente en oaxaca estamos muy preocupados y muy comprometidos con el medio ambiente tan es así que también prohibimos prohibimos el uso de plásticos de botellas de pet de de popotes de bolsas queremos regresar como es nuestra nuestra costumbre nuestra cultura a las canastas de carrizos a otras a las bolsas que son este ecológicas a evitar todos estos estos este contaminantes que dañan a nuestro medio ambiente diputada por último y con esto quiero cerrar y agradecerle mucho la entrevista y también felicitarla por el trabajo que está haciendo en el estado de oaxaca estamos en tiempos en donde la mujer y la mujer indígena están tomando mucha relevancia en el discurso político y en la acción política oaxaca es uno de los estados con mayor número de comunidades indígenas es uno de los que más eh tiene estas estos estos colores esta diversidad de esta historia en nuestro país como eh que qué opinión tiene o qué análisis da usted como legisladora y como mujer en el estado de oaxaca sobre lo que está pasando sobre el cambio que se está dando en en este discurso y en esta visibilización que no que no veamos a las mujeres indígenas ni a los indígenas menos que es algo que se ha hecho durante muchos años y que en lugar en lugar de eso se le está dando un lugar importante un lugar que siempre han tenido esta inclusión en nuestro estado en nuestras raíces y nuestra cultura como lo como lo analiza usted diputada afortunadamente este congreso es un congreso con que tiene una mayoría de mujeres y somos mujeres comprometidas y estamos cuidándonos estamos legislando a favor de las mujeres a favor de los derechos humanos a favor de del respeto entonces hemos hemos este avanzado mucho hemos presentado leyes importantes para garantizar la para garantizar los derechos humanos para evitar la discriminación oaxaca tiene una alta población indígena y estamos trabajando en ello pues diputada yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros para explicarnos lo que está pasando con esta nueva iniciativa y con el trabajo que han hecho pero también de estas cosillas que no han terminado de implementar ya el gobierno actual el gobierno priista mantengámonos en contacto diputada yo insisto le agradezco mucho y felicidades por el trabajo que está haciendo en el estado muchísimas gracias me buenas noches muy buenas noches oigan pues yo sí celebro lo que está pasando en oaxaca no lo cerebro por acá me decían vean este comentario de claudia en el pueblo de mitla se separa la basura son ejemplo oaxaca nos está dando en la madre en muchas cosas que uno diría ah es que los tendría que hacer primero la ciudad de méxico oaxaca está dando está haciendo historia con pequeñas cositas pero está haciendo historia ahora esperaría ojalá ojalá y esto se empezará a aplicar en todos los estados pequeñas acciones chiquititas esas son las que empiezan a cambiar la historia y y